Programa RUCUSH YA, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española. Departamento de Sololá, Cuenca del Agua de Atitlán y Nahualate. Los incendios forestales, la tala ilícita, el avance de la frontera agrícola, el crecimiento urbano, la extracción de miel y la elaboración del carbón, son algunas de las causas de la pérdida de los bosques. Ante esta problemática, el programa RUCUSH YA implementa las iniciativas de compensación por servicios ambientales, conocido a nivel comunitario como conservación y recuperación de las fuentes de agua, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Las comunidades fueron seleccionadas por tener una participación, poseer tierra para realizar actividades como pozos de absorción y zanjas de infiltración, entre otras, con la finalidad de recuperar el agua, siendo la reglamentación una acción primordial para evitar la deforestación. Las iniciativas surgieron voluntariamente con la participación de las autoridades comunitarias y municipales encargadas de la administración del agua, implementando las siguientes etapas. Las 25 iniciativas piloto implementadas han sido un proceso voluntario, acordando en las comunidades acciones a corto y mediano plazo para la protección, reforestación y recuperación de las fuentes de agua en zonas de recarga hídrica. Los actores involucrados fueron Comités de agua, COCODES, Municipalidades y la Comisión Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CODEMA. Los servicios ambientales son esenciales para la vida, deben utilizarse de forma responsable para las presentes y futuras generaciones.